Música Que baño de mierda Por qué todos los bares tienen baños de mierda Que cagada morirme acá Ese charco es mi sangre Tomé una serie de desvíos equivocados Y por eso me estoy muriendo en este baño de mierda Qué oscuro está todo Qué cagada no haberme quedado con ella ¿Quién es ella? ¿Y los perros? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo salgo de acá? Qué vaño de mierda ¿Dónde están los perros?